Vaya negocio que han montado en Puerto Morelos en la dirección de tránsito, un verdadero asalto a mano armada con charola en mano. Les cuento, instalan un retén a la salida de la ruta de los cenotes y cuando alguno de los automovilistas no cuente con sus papeles en regla, se llevan directamente la unidad a los patios de la institución. Y al pasar a hablar con el director, el zarpazo es directo, $4,000 y te llevas el coche o te tienes que esperar dos días para resolver el problema. Muchas son las quejas contra estos servidores públicos, todo lo quieren solucionar con mordidas, aun cuando los automovilistas por una licencia vencida no les levantan la infracción, sino directo al grano, dinero o te hacen perder tu tiempo. Otra raya al tigre en Puerto Morelos, un municipio que se ha convertido en tierra de nadie, donde abunda la corrupción bajo la complacencia de las autoridades superiores.